Despejar Despejarme y dejarte ver todo lo que hay Inspirarte la puesta del sol puede mucho más que un dios Una parte de esta sensación se vuelve real La fragilidad es el fusible de tu corazón Alma que nunca descansará Se escapará Una y mil veces más Encontrarte No es casualidad Solo es convicción ¿Para qué pensar? Si estar aquí es lo real Alma que nunca descansará Y gritará Una y mil veces más De la pared Queda menos Queda menos Para la pared Queda menos Queda menos Queda menos alma que nunca descansará y brillará una y mil veces más desaparecer es el destino y estar aquí es lo real y estar aquí es lo real y 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 ando siempre buscando y 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 cuando sientas el frío pasaré a abrigarte con mi libertad y el desierto será un río de agua fresca que ahogará por fin todas las palabras y 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 la noche el día te durmió hasta que vuelva hasta que vuelva y y y y y y lejos de mí y quede mirándome noche puedo esperarte noche ya estoy de pie noche ya estoy de pie y y a y 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 Gracias por ver el video. 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 No sientes Gracias por ver el video. No sientes Resistir sin pensar Aguantar Aeropuerto No sientes 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 Gracias por ver el video. 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 Cuatro ventanas abiertas, un rayo enorme de luz. Te veo entre las ramas, sos vos. Sos vos. Almita que anda buscando, carnavalito de flor, la pena me anda rondando. Me voy. Me voy. Me voy. Y remonto hasta las nubes. Salto al espacio exterior. Veo el planeta de lejos. Adiós. 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 Adiós.